A mí me tocaba hacer cajas ayer y hoy día, entonces salí bien de mañana, como es lo típico de nosotros los plataneros, salir bien de mañana y temprano el trabajo, entonces como no iba muy de mañana me iba a comprar una guata, no cobraba dinero, entonces fui al cajero, cajero del Banco de Pichincha, aquí el Carmen. Entonces yo me acerco al cajero del Banco de Pichincha a retirar dinero, a lo que yo llegué estaba un señor de tés, canela, gordito, acento, nosotros lo llamamos paisano, entonces él estaba ahí, ¿cuántos años más o menos? Él tiene más o menos la edad de unos 35 años, entonces yo me acerco hacia él, o sea, no me acerco a él, sino que me quedo en la parte de atrás esperando que él saque dinero, entonces él estaba retirando dinero y en ese momento no le salió dinero a él, entonces me dice, va a sacar dinero, le digo así, acérquese a usted porque a mí no me sale, en lo que él me dice acérquese a usted, él me toca el hombro así y dice siga, y entonces yo cojo dentro del cajero, ingreso mi tarjeta, que en ese momento era la mía, no era la que él me cambiaba. Correcto. Entonces yo adentro, pongo mi tarjeta, pongo mi clave y no me sale dinero, me sale que no podía sacar dinero, entonces yo le digo, chuta, no sale, me dice, a mí tampoco me salió, me dijo él, que estaba al lado mío, pero yo pensando que él me quería ayudar. Claro, como todos los manabas bondadosos que somos. Yo pensaba que yo tenía un pensamiento sano, no era una persona mala, entonces yo dejo que él me, como que él me ayude, me dice, déjeme ver, dice, déjeme su tarjeta, ya la vio así, dice, pero límpiala, dice, y me la quita de la mano, me la quita de la mano, de mi mano, y coge y se la limpia en la chompa. Y ahí le hace el cambiazo. Ahí es que me hace el cambiazo, digo que ahí me lo hace, porque él me dice, ya, ahí sí, métala, dice, para ahí sí, coge. Ahí yo cojo la ingreso del cajero, entonces en el cajero, a lo que yo la ingreso, él estaba atrás mío, pero yo dije, me estaba ayudando, o sea, él estaba viendo la clave, yo ni siquiera tapé los números para que no vea. Correcto. Entonces yo cojo en ese momento, pongo la clave, en lo que yo pongo la clave y me sale la tarjeta bloqueada, pum, no me coge. Y en ese momento, cuando ya yo puse la clave, yo me di cuenta que él cogió y se retiró, y caminaba bastante rápido, y se fue caminando rápido. O sea, puede incluso haber utilizado escopolamina para poder bobear un poco. Creo que sí, creo que sí. ¿Usted se sintió un poco mal en ese momento? En el momento, no, o sea, no me dolía la cabeza ni nada, sino que estaba como tonto, como embobado, como que, o sea, como que todo me parecía normal. Como ha ido. Como ha ido, sí. Entonces él se retira, y yo me pongo, me pongo sospechoso y dice, no, ¿por qué se va caminando muy rápido? Se fue caminando rápido, y bueno, a veces que va rápido, dije yo. Pero se me hacía extraño porque no retiró dinero, él se fue y no retiró dinero. Entonces, bueno, seguí ingresando la tarjeta. La ingresé dos veces más y ya me salió la tarjeta bloqueada. La tarjeta bloqueada, la tarjeta bloqueada. Y yo le digo al compañero que andaba conmigo en el carro, le digo, oye, se me ha bloqueado la tarjeta, me va a tocar, le digo, que me presté dinero, porque no tengo dinero. Vamos a comprarle una guata. Y si usted presta, me dijo el compañero que andaba conmigo de trabajo. Entonces yo me voy al noveno en guata, arriba, al frente del parque de las madres. En lo que yo voy llegando con el carro, pum, me lleva un mensaje. Usted ha retirado 500 dólares. ¿Cómo? Si yo no he retirado dinero, le digo, hermano, que andaba conmigo. Se me hace extraño, le digo, hermano. Pide la guata rápido que nos vamos. Voy a hacer consulta para ver si es que qué pasó. Estábamos hablando que es de mañana todavía, 7 y tanto, ¿no? Eso era de mañana. Eso era, perdón, la hora que yo llegué al cajero era a las 6 y 35. Ya, bien temprano. En el momento que yo estaba en la tarjeta ingresando y todo, se hicieron a las 6 y 42. Yo llego a las 6 y 45 arriba de la venden guata. Ahí me llega el mensaje. Fue inmediato. Entonces yo digo, dinero, esto está raro, le digo al compañero que andaba conmigo. Vamos a ver, le digo al cajero. Y llego vuelta al cajero. Pero no me daba cuenta ni siquiera. Y mi compañero me dice, dice, oye, pero esta tarjeta tuya es rara, dice. Porque no tiene nombre. Ah, ya. La mía tiene nombre, la tuya no tiene nombre. Le digo, no, pero bueno. Yo no me daba cuenta. Yo estaba ahora como ido. No me daba cuenta de ver que la tarjeta no era mía. Correcto. Me la habían cambiado. Voy vuelta al cajero. Llegando al cajero me encuentro con un tipo, me dice, full la mano de dinero. Me dice, se asusta. Cuando yo llego se asusta, se preocupa. Me dice, vas a retirar dinero. Si hay dinero, me dice el man así. Porque yo no lo conocía a él. Y yo lo veo que él sale como precipitada, o sea, no corriendo, sino caminando rápido. Pero era otra persona, no la misma. No era la misma, era otra. Parece que ellos hacen el cambio y ahí mandan a otros a retirar dinero. No el mismo que hace el cambio de la tarjeta. Eran dos. Eran dos porque le digo que en el auto que ese se subió, el que yo le digo que se retiraba del cajero con dinero, ese se subió al carro y había otro tipo atrás, de test negra, pero no me daba cara. Yo digo que era el mismo que me cambió la tarjeta. Entonces ellos se suben al carro y el carro era sin placa. Era un auto plomo, un auto gris sin placa. Un carro, un Kia, un auto Kia. Entonces ellos suben al carro y se van. Y salen rápido en el carro. En lo que yo llevo al cajero, que yo había estado primero, en la mañana, minutos antes, encuentro un papel de recibo de 500 dólares y era de mi cuenta. De mi cuenta porque como nos cajeron... Estamos hablando del cajero del Banco Pichincha mismo. El Banco Pichincha mismo. Pero ahí en el Banco Pichincha. En el Banco Pichincha, exactamente. Entonces yo llego y yo chuta, de 500 dólares. Y digo, oye, esta es mi cuenta, le digo al muchacho. Y justo caraba la tarjeta, la libreta la caraba en el carro. Un número de cuenta, yo estaba anotado el número de cuenta del Banco Pichincha. Le digo, oye, es mi cuenta, me han pelado, le digo loco. Y pum, me llega otro mensaje de 500 dólares más. Que habían retirado de arriba en mi vecino que estaba en la entrada Pita. Ahí habían retirado. Entonces yo cojo y me voy rápido, de inmediato voy para allá. Y a lo que yo me iba yendo, me llaman del Banco. Dice, ¿d. Darwin, hermano? Le digo, sí. ¿Usted ha hecho retiro de altas sumas de dinero? Le digo, no, en ningún momento. Le digo, he estado intentando sacar dinero, pero no me sale dinero. Dice, ¿se acercó alguien a usted? Le digo, sí, un señor que me quería ayudar. Dice, ¿la tarjeta que tiene en su mano tiene su nombre o no tiene su nombre? Me dicen del Banco. Me llaman del Banco. Le digo, no, no tiene mi nombre. Chuta, dice, entonces le han hecho el tipo paquetazo. Dice, lo han estafado. Vamos a proceder a bloquear su tarjeta. Chuta, le digo, bueno, pero ¿cómo va a ser el dinero que perdí? Dice, no, no sé. Dice, ahí tiene que hacer una denuncia. O acercarse al banco. En este momento estaba bloqueada. Bueno, hasta el momento eran mil dólares. Bueno, ya para el momento de eso ya mandé a la gente en otro carro. Yo me quedé haciendo los respectivos papeles. O sea, ir al banco. Hizo tiempo para que el banco abra y todo aquello. Exactamente. Entonces yo voy al banco. La parte de afuera estaban unos señores que trabajaban en el banco. Unos señores que trabajaban en el banco. Le pregunté eso. Me dice, mi pana dice, no pierda el tiempo. Porque así le pasó a mi suero. Y a mi suero le hicieron lo mismo y le robaron mil dólares también. Y no pudo hacer nada. Tuvieron que poner denuncias. Le dije, bueno, este man me está diciendo esto para que yo no pierda tiempo. Pero bueno, voy a hacerlo, a ver qué pasa. Claro. Justo llegan dos policías. Me ven que yo estaba como nervioso. Y él le digo, a mi jefe le digo, pasa que me han robado. Yo le explico la situación a ellos. Llegan en dos motos, dos motorizados. Muy bien. Entonces me dice, pero chuta, ¿tienes fotos? ¿Tienes algo que puedas mostrarme la cara para seguirlo? Lo único que tengo es un auto que estuvieron aquí. Un auto sin placa, un auto gris. Entonces le digo, y no tenía placa. No hay algo que lo distingue. Lo único que decía adelante era Sparco. En la placa decía Sparco. Pero era un auto sin placa. O sea, era una placa. Una placa de dibujo, no más nada. Claro. Entonces, dice, ¿cómo te ayudo? Y anda a preguntar al banco si te dan imágenes para nosotros poder ayudarte. Y hacer este control y a ver si ayudamos con el tiempo que te robó. Lamentablemente fui al banco. En el banco me dicen que tienen que poner una denuncia en la fiscalía. Le digo, pero ¿cómo voy para más de una cámara? Yo necesito que solamente me den el video. Que ustedes me muestren el video en una pantalla. Yo tomo fotos con mi teléfono. Y yo le enseño a la policía para que la policía coja y haga procedimientos rápidos. Claro. Porque si espera denuncia, tiene que esperar a hacer un trámite. Y ya los ladrones ya no están. Exactamente, ya no están. Se habían ido. En el momento había tiempo todavía de hacerlo. Y viene y me dice, no, dice, usted no puede mover cámaras. Dice, porque las cámaras tienen que hacer una denuncia y hay que ir a Quito. Y eso toma su respectivo tiempo. Que es lamentable, sinceramente. Es lamentable que eso esté pasando aquí. Yo me doy cuenta que cuando hay robos aquí en el Carmen, en distintos locales, de ropa, zapato, compra de cacao, ellos de inmediato dan cámaras. Correcto. Entonces, ¿cómo puede ser posible que en el Banco Pichincha, que sea un banco tan grande, que te tenga que pedir una denuncia para que tú, ahí tienes que ir a Quito para que te den ese video? O sea, es lamentable. Sinceramente es lamentable. Me siento muy decepcionado del Banco Pichincha porque yo veo cómo puede ser posible ellos que no ayuden al cliente, que somos socios, somos clientes del Banco Pichincha, y que no digan, entonces aquí hay un video, vaya con la policía, haga procedimiento. Aunque no los encuentre, pero ellos tienen que dar facilidad para poder ver un video. Llegando a la fiscalía, no sé si era la secretaria o era la fiscal, no sé quién estaba ahí, abajo donde receptan las denuncias, me dice, ¿qué desea? Le digo, necesito poner una denuncia porque me han robado, me han hecho el tipo paquetazo. Dice, pero yo estoy de franco, me dice. Estoy de franco. Le digo, ¿cómo hago? Dice, tienen que traerme una... Vea, yo voy a ayudar, pero lo voy a ayudar el día lunes. Imagínense, más tiempo todavía. Por eso es que hay tanta delincuencia. Por eso la delincuencia toma fuerza, toma fuerza, porque ellos saben, mire, que el tipo que me cambia la tarjeta y el tipo que va a sacar el dinero, iban sin mascarilla, iban sin nada que se les cura el rostro. Porque ellos ya saben que el procedimiento es largo, ellos tienen todo el tiempo para irse a la casa, gastarse el dinero, y hacer todo lo que ellos puedan.